La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Responsabilidades de los miembros de la familia de Dios. Y en la Biblia, justo en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, el capítulo 6 y el versículo 5 dice de esta manera. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esta declaración no solo aparece en el Antiguo Testamento, también aparece en el Nuevo Testamento. Lo dice San Mateo 22, 37. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas? ¿Cómo? La Biblia responde a esta pregunta y da el cómo nosotros podemos decir que sí amamos a Dios. Vamos a Deuteronomio, capítulo 10 y los versículos 12 y 13. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y viene la respuesta, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y Primera de Juan 5, 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, bíblicamente hablando, cuando alguien dice, yo amo al Señor con todas mis fuerzas, con todo mi ser, debe demostrarlo como amando a Dios es guardando sus mandamientos acá en la tierra. Y hay otros versículos, por supuesto, que dicen, el que dice que me ama, dice Dios, y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser responsables con el Señor y decir que le amamos guardando sus mandamientos? ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones. La primera, una de las responsabilidades de la familia de Dios es guardar sus mandamientos por amor. Insisto, por amor. Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 3 dice, en esto consiste el amor de Dios. ¿En qué consiste? En que guardemos sus mandamientos. Sigamos amando a Dios, guardando sus mandamientos. Y lección número 2. Practiquemos toda la palabra de Dios, toda. En San Mateo 7, 21 al 27, usted lo puede leer allí, Jesús dijo que los que oyen y practican las palabras de Dios son como un constructor que edificó su casa sobre roca sólida. A ese constructor se lo llama sabio. A los que escuchan pero no obedecen se los compara con un constructor necio que edificó su casa sobre la arena. Los resultados fueron los que marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso la segunda lección es, guardemos toda la palabra del Señor. Que sea una realidad en tu vida y en mi vida. Soy Jebre Robler. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. ¡Gracias por ver el año! 照po ¡Gracias por ver el video!